Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos al seminario de robótica cognitiva. Les voy a presentar a uno de mis profesores favoritos de la maestría y del doctorado, el doctor Zavash Carmona. Lo conozco a él el primer día que entré a los seminarios que dan en el IMAS para presentarnos todas las cosas que hay en los posgrados. Lo conocí y lo primero que me sentó fue a su simulador, un simulador que estaba haciendo, creo que se llama Rock 2. Y lo primero que le grité, creo que hasta lo interrumpí en la plática, fue ¡yo quiero hacer eso! En mi infinita ignorancia no sabía qué era eso. Y él me preguntó, ¿eso qué? ¿Qué de eso? Pues, pues eso. No sabía que eso tenía todo el trasfondo de lo que sea, bueno, o sea, es un montón de cosas de navegación, simulación, y cosas que en nuestro grupo hemos tratado de desarrollar. Después tuve la suerte de que me diera clases de arquitectura de computadora y de robótica móvil. Y fueron mis clases más favoritas de la vida. Entonces, para mí fue muy importante que ustedes lo conocieran y les voy a platicar un poquito de él. Él estudió su licenciatura en Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Después hizo su maestría en Ingeniería Eléctrica y en la Facultad también de la UNAM, pero la tesis de maestría la desarrolló en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de California, en Santa Bárbara. E hizo su doctorada en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Washington, en Seattle, en el 95. Actualmente es profesor titular B de tiempo completo en la División de Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y sus áreas de interés es el procesamiento digital de señales, inteligencia artificial, robótica móvil y arquitectura de computadores. Entonces, muchas gracias doctor. Gracias a ti, Montserrat. Gracias. Si ponemos la presentación, por favor. Ok, bueno, lo que yo les voy a platicar es investigación que estamos realizando en el Laboratorio de Biorobótica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. La presentación está en inglés, disculpen, pero bueno, creo que todos entienden inglés, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que voy a ver. Es una introducción. Arquitectura, les voy a presentar cómo ha ido evolucionando nuestro robot a lo largo de estos años. Y vamos a ver arquitecturas tradicionales, reactivas, probabilísticas, híbridas y nuestro sistema. Y les voy a presentar al final un video. Bueno, en 2008, Microsoft estaba muy interesado en tener un sistema operativo para robots. Y los robots, afortunadamente fallaron, ¿sí? Y ahora lo que tenemos sí es un sistema operativo, pero con la misma filosofía de Linux, que se llama Robot Operating System o ROS. Pero Bill Gates, que era el director de la empresa en esa época, presentó en el Scientific American la visión que ellos tenían para de qué es lo que tiene que tener una casa habitada con robots. Entonces, en un principio, tenemos la casa donde no nada más se tiene un robot, sino se tienen varios. Se tiene un robot que hace rondines de vigilancia, se tiene un robot que corta el pasto, se tiene un robot que aspira y trapea. Este robot es el robot Rumba, que es un robot, ya en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo se han vendido más de tres millones de unidades. Después tenemos un robot que está en un cuarto de servicio. Este robot recoge la ropa sucia, la mete a la lavadora, comanda a la lavadora, o sea, el robot es capaz de comunicarse con la lavadora. Cuando la lavadora termina, se comunica con el robot, le avisa que ya terminó y mete la ropa ya de la lavadora en la secadora, comanda a la lavadora, la secadora, perdón. La secadora termina y saca la ropa, la plancha y la acomoda en unos anaqueles. Después, este robot que navega en toda la casa, viene a este cuarto y va acomodando la ropa en los diferentes closets. Además, la casa tiene cámaras, tiene una serie de cámaras y sensores en las puertas, sensores de movimiento, que permite tener el concepto de lo que se llamaría una casa inteligente, utilizando los dispositivos YOTS, que sería Internet of Things. Y aquí la idea es que en esta casa, los robots conviven con un adulto mayor. En este caso, tenemos a un adulto mayor que vive solo y tienes un familiar que está en otra ciudad, incluso en otro país, y que está monitoreando la casa a través de las cámaras y a través del robot. Entonces, en este ejemplo, el robot, la persona que en otro lugar se conecta con el robot y usando lenguaje natural le pregunta al robot, robot, ¿dónde está mi mamá? No la veo. Entonces, el robot le contesta, pues ya no les quiero decir, pero son las 11 de la mañana y su madre no se ha levantado. Entonces, el hijo se preocupa y comanda al robot. Ok, muchas gracias. Comanda al robot. Comanda al robot para que vaya... Para esto, el robot, la cámara que tiene el robot, con la cámara que tiene el robot, con las cámaras que tiene el robot, la persona en forma remota ve lo mismo que el robot está viendo. Y en esta pantalla, la persona aparecería. Entonces, ya cuando se acerca al robot, le pregunta a través del robot a la mamá, ¿qué tienes? Ah, pues no me siento muy bien, creo que estoy resfriada, por eso no me he levantado. Y le dice, ¿quieres que te traigamos una aspirina? Y le dice, sí. Entonces, esta persona comanda al robot, le dice, tráeme una aspirina. Ok, ¿qué necesita hacer el robot para lograr eso? Pues bueno, primero, tiene que planear los movimientos para salir del cuarto, llegar al lugar donde están las medicinas, encontrar, encuentra el anaquel, ahora lo tiene que abrir. Para esto, entonces, el anaquel tiene una manija, con su sistema de visión, encuentra la manija, que tiene, con respecto al robot, está en unas coordenadas X, Y, Z, y ahora lo que tiene que hacer es, usando su manipulador, encontrar lo que se llama la cinemática inversa. Es decir, cada motor que tiene el manipulador, ¿cuánto lo tengo que mover para que llegara a la posición donde está la manija? Una vez que ya encuentra, ya el brazo está ahí, abre la puerta del anaquel, y ahora tiene que encontrar la medicina, en este caso las aspirinas. Entonces, en este caso, el anaquel está oscuro y tal vez la medicina está tapada por otras medicinas. Entonces, el sistema de visión tiene que ser lo suficientemente robusto para encontrar el paquete de las aspirinas. Encuentra las aspirinas, las saca, abre la caja, y ahora tiene que abrir la envoltura donde están las aspirinas. No sé si les cuesta ese trabajo, para mí me cuesta trabajo, ahora imagínense con un robot, también le va a costar trabajo. Entonces, aquí lo que quiere decir es que a lo mejor ahora los contenedores o donde están las medicinas, tienen que estar diseñados para que no les cueste trabajo al robot. Bueno, coge la aspirina y ahora se la va a llevar a la persona, pero antes tiene que llevar un vaso de agua. Entonces, tiene que buscar dónde están los vasos, y por lo regular, ¿cómo son los vasos? Pues son transparentes, ¿no? Entonces, los sistemas de reconocimiento fallan ahí porque es un objeto que no se ve. Bueno, entonces el robot tiene que ser capaz de reconocer el objeto, ponerle agua y regresar a este lugar. Entonces, lo que yo les voy a platicar es cómo poder lograr algo de lo que tenemos aquí, ya en el mundo real. Bueno, estos tres robots, este robot, este robot y este robot, son robots comerciales. Este robot existe parcialmente y este robot existe parcialmente. No existen todavía en forma comercial. Ok, entonces vamos a empezar con las arquitecturas tradicionales. En este tipo de arquitecturas, se tiene una representación simbólica de dónde navega, dónde está navegando el robot. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene mapas que le indican cómo está la configuración de la casa y también tiene, internamente, en cada uno de los cuartos donde navega el robot, va a haber muebles o va a haber objetos que son representados en forma simbólica usando polígonos. Y los polígonos están formados por vértices y si los vértices están organizados en el sentido de las manecillas del reloj, entonces se puede separar el espacio libre que es afuera del polígono con el espacio ocupado. Entonces, en este tipo de arquitecturas, se planean los movimientos y las acciones que va a hacer el robot utilizando técnicas de inteligencia artificial clásica. Entonces, se tienen mapas topológicos. En este caso, tenemos un plan global de que va a llevar el robot desde este cuarto hasta la cocina. Entonces, aquí la idea es, el robot tiene que salir del cuarto, recorrer este corredor, entrar a este cuarto y luego llegar a este lugar. En cada uno de los cuartos hay obstáculos y el robot tiene que evadir los obstáculos. Si se cuenta con un mapa topológico como es el que tenemos aquí, entonces, lo único que tenemos que hacer es, de todas las rutas posibles que existen, el robot tiene que encontrar una que lo lleve de un origen a un destino. Entonces, a partir del mapa topológico, donde tenemos un origen y un destino, el objetivo es encontrar un camino o el camino óptimo y recorrer el camino. Entonces, no sé si lleven ustedes materias de inteligencia artificial, pero ya han de haber visto alguno, no sé, el algoritmo estrello o el algoritmo de Dijkstra para encontrar soluciones, ¿no? Para encontrar el mejor camino. Entonces, en este tipo de arquitecturas se tiene una organización serial, es decir, tenemos los sensores, esos sensores, la información de los sensores se procesa para obtener una representación simbólica y así va pasando en cada uno de esos módulos hasta que llegamos a los actuadores. Entonces, si alguno de estos módulos falla, entonces todo el sistema falla. Entonces, no se utiliza para ambientes dinámicos donde cambia la configuración del medio ambiente o donde los robots tienen errores en el sensado y en el movimiento. Esto se sigue utilizando básicamente en los videojuegos, donde tienes los agentes inteligentes. Entonces, estas técnicas todavía se pueden seguir utilizando. La primera arquitectura de robots, esta arquitectura de robots se utilizó con el robot Shakey en la Universidad de Stanford, que fue desarrollado desde 1966 hasta 1972. Ellos, durante ese desarrollo, por ejemplo, ahí inventaron el algoritmo A estrella, que ha sido muy utilizado. Ok. Bueno, después apareció otro paradigma, el paradigma de las arquitecturas reactivas. En esto, aquí lo que tenemos es que está basado en el comportamiento de los insectos. No se necesita una representación del medio ambiente y no se usa planación de acciones y de movimiento. Y se puede utilizar en ambientes dinámicos y que tienen errores en el sensado. Y los comportamientos corren en paralelo. Por ejemplo, un hormiguero, no hay un ente central que esté controlando a las hormigas y, sin embargo, funcionan muy bien. Entonces, en este caso, lo que tenemos es una representación, diagramas, estímulo, respuesta. Entonces, aquí tienes un estímulo y aquí este diagrama va a generar una respuesta inmediata. Entonces, básicamente, aquí se puede tener una tabla donde, dada una entrada, sabe qué es lo que se va a contestar. Y estos estímulos, estos comportamientos, hay varias formas de construirlos. Uno es con lógica de orden cero, con máquinas de estado, campos potenciales, redes neuronales o lo que se les quiera ocurrir. Usando lógica de orden cero, entonces, lo que tenemos ahora son reglas. Y aquí, esas reglas van a actuar durante cierto tiempo. En este ejemplo, aquí el robot está viendo hacia esta dirección y aquí está el destino. Entonces, tenemos un obstáculo que está enfrente de él y también el obstáculo que está a la derecha de él. Entonces, cuando se dispara una regla bajo esas condiciones, va a decir, ok, gira hacia la izquierda, 90 grados y avanza. Entonces, de esa forma, se tienen muchísimas reglas y esas reglas van actuando de acuerdo a las condiciones y solamente el robot logra llegar al destino utilizando esas reglas. En este caso, estos comportamientos no tienen memoria. Otra forma de resolver utilizando estas técnicas es considerar que el robot es una partícula que está bajo la influencia de dos campos. Un campo atractivo, que es hacia donde queremos que llegue el robot, y un campo repulsivo, que lo van a generar los obstáculos. Sacando el gradiente de esos dos campos, se genera una función de movimiento que permite al robot llegar hacia el destino. Entonces, aquí tenemos dos campos, dos campos repulsivos, perdón, tres campos repulsivos y un campo atractivo. Sacando el gradiente, tenemos vectores que van a ir moviendo al robot hacia el destino. También, estos comportamientos no tienen memoria. Otra forma de resolverlo es utilizando redes neuronales. Entonces, aquí se encuentran una red neuronal, se encuentran los pesos de la red neuronal, donde dada una escena, se va a generar una salida de acuerdo a lo que queremos que haga el robot. Por ejemplo, aquí tenemos un camino en línea recta, entonces, cuando el robot, la red neuronal procesa esta información con los pesos que fueron encontrados durante el entrenamiento, entonces, aquí lo que se le va a indicar al robot es que vaya hacia adelante. si empezara a haber una curva, entonces, aquí la red neuronal produciría una salida para que el robot empezara a girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Esta técnica se aprobó en los años noventas en la Universidad de Carnegie Mellon y se logró que un robot, un coche robot navegara desde Pittsburgh hasta Los Ángeles el 90% con navegación libre. Tampoco tiene memoria. Bueno, ahora, lo que podemos también tener es tener un algoritmo que resuelva problemas. Entonces, aquí tenemos a un robot que tiene dos sensores que le permiten detectar obstáculos. Entonces, aquí la idea es que si el sensor izquierdo y el derecho no me están diciendo que hay un obstáculo, entonces, tengo un algoritmo que me dice ok, ve hacia adelante. Si tuviera un obstáculo sensado por el sensor derecho y el sensor de izquierdo no censa nada, la estrategia podría ser ok, vete hacia atrás y gira hacia la izquierda que sería este caso. Bueno, aquí, ese es el caso, sensor izquierdo y derecho no hay nada, voy hacia adelante. Si hay algo, ok, me voy hacia atrás y giro hacia la izquierda. Si estoy en este caso, me voy hacia atrás y giro hacia la derecha y si estuviera de frente, pues una estrategia es irme hacia atrás, girar dos veces hacia la izquierda para girar 90 grados, avanzar, girar otra vez 90 grados y esta parte estaría representado con esta parte del algoritmo. Entonces, en este caso, estos comportamientos sí tienen memoria, sí están guardando memoria. podemos construir máquinas de estado utilizando redes neuronales si tenemos retroalimentación. dentro de la red neuronal, aquí tenemos las entradas, aquí está generando las salidas, las entradas junto con el estado presente me generan las salidas y el estado, tenemos unas neuronas las cuales representan el estado siguiente. Haciendo un retraso tenemos el estado presente. Entonces, aquí lo que tenemos es que estos comportamientos también tienen memoria. Estos comportamientos se pueden acomodar en forma paralela independientemente de ellos y por ejemplo en el caso de campos potenciales vamos a tener un campo atractivo y varios campos repulsivos, se hace una suma y eso sería, se enviaría a los actuadores para generar la acción que va a tener el robot. También podemos tener los comportamientos en paralelo y con un árbitro decide cuál de estos comportamientos es el más apropiado y se manda a los actuadores. Esta arquitectura la primera vez fue probada en los años 80 en el MIT con un investigador australiano que se llama Rodney Brooks y tenían este robot que era un robot con patas que caminaba. La última arquitectura que ha aparecido recientemente son las arquitecturas probabilísticas y aquí la idea es utilizar técnicas probabilísticas para compensar los errores que se cometen tanto en el sensado como en las acciones que hace el robot. Aquí podemos ver aquí está el robot y tiene un sensor láser que está leyendo la posición de los obstáculos y aquí podemos ver que en lugar de encontrar la posición aquí la encuentra un poco de fasada en lugar de encontrar el obstáculo que aquí lo encuentra un poco antes. Esos errores también tenemos errores en el movimiento aquí se le pide al robot que gire un cierto ángulo teta y en realidad lo que está girando un ángulo teta más alfa que es el giro completo y se le está pidiendo que avance una distancia d pero en lugar de avanzar una distancia por ejemplo queremos que avance un metro en lugar de avanzar un metro gira avanza 90 centímetros o 1.5 centímetros entonces después de que el robot está avanzando con esos errores va a llegar un momento en que ya no sabemos realmente dónde está entonces por lo tanto se necesitan utilizar técnicas probabilísticas para compensar esos errores y lo que se usa son cadenas de Markov ocultas filtros de partículas procesos de edición de Markov etcétera el primer uno de los primeros usuarios de este tipo de técnicas fue el robot Steinle que de la universidad de Stanford creada por un investigador alemán llamado Sebastian Trun y en el 2005 ellos ganaron una competencia de la agencia militar de Estados Unidos DARPA para navegar en un campo como creo que eran 30 kilómetros a campo traviesa y logró este robot logró ganar esa competencia bueno y después últimamente lo que se tiene son las arquitecturas híbridas donde lo que se trata es combinar lo mejor de cada una de las arquitecturas tradicionales reactiva y probabilística entonces esa arquitectura nos ha llevado a esa arquitectura híbrida a tener nuestra propia arquitectura con el robot Justina la robot Justina entonces déjenme explicarles rápidamente en qué se consiste esta arquitectura bueno esta arquitectura consiste de cuatro capas una capa de entrada una capa de planeación una capa de representación del conocimiento y otra capa de ejecución en la capa de entrada lo que tenemos es que se cuentan con los sensores internos y externos que tiene el robot los sensores internos proporcionan el estado me van a ayudar a saber el estado interno en el cual se encuentra el robot por ejemplo la temperatura que tiene la si la batería está cargada cuánto ha avanzado el robot con sus con sus ruedas etcétera y los sensores externos pues me permiten detectar el medio ambiente que rodea al robot el objetivo de 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 esta capa al final es poder crear una representación simbólica de lo que está lo que está sucediendo por ejemplo si yo pongo este apuntador aquí en el 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 cerebro recibieron muchísima información que fue procesada en su cerebro y lo único que tienes ahorita es apuntador sobre el podio eso es lo lo que te interesa a ti ahorita si o me están me están viendo a mí y ven persona que se está moviendo en el no bueno persona que está caminando en el estrado a pesar de que tu cerebro recibe muchísima información bueno si realmente tuviéramos acceso a toda esa información pues yo creo que nos volveríamos locos porque es muchísima información ok bueno entonces en algunos de nuestros robots tienen láser sonares sensores de infrarrojo micrófonos y cámaras estéreo y cámaras de tres dimensiones rgbd entonces como les dije aquí el objetivo es tener una representación simbólica de los datos para poder reconocer y procesar información de este visual y información acústica técnicas de procesamiento de reconocimiento de patrones y de procesamiento digital de señales son utilizadas para crear modelos de objetos lugares y personas con los cuales el robot va a interactuar o está interactuando para el sistema de visión lo que se trata es de que tengamos un sistema que sea robusto a los cambios de orientación de oclusión de también de intensidad de la luz que le está dando al objeto y de la distancia por ejemplo otra vez hablando de ustedes si yo te presento el objeto así así si te lo acerco o te lo alejo o si lo oculto o si hay poca luz o mucha luz de todos modos tú sigues reconociendo a este objeto como un apuntador entonces el objetivo es encontrar patrones del objeto que más adelante los podamos encontrar en ese objeto que está rotado que está con diferente orientación etcétera y que podamos decir ok se trata de un juguete bueno entonces para eso lo que necesitamos hacer es encontrar puntos del objeto que sean invariantes a eso que yo les acabo de mencionar encontrar un descriptor y luego ese descriptor poderlo almacenar en una forma eficiente lo que está ahorita de moda son las redes neuronales profundas convolucionales en donde tienes una entrada y de esa entrada se van a aplicar una serie de operaciones con la red neuronal que al final de cuentas te va a generar una salida que te indica que se está viendo este objeto existen redes neuronales ya preentrenadas que las puedes obtener para entrenar objetos nuevos tienes que meter una cantidad gigantesca de muestras de ese objeto entonces eso es muy costoso entonces algo que se hace es voy a tener quiero que esa red neuronal preentrenada reconozca un objeto nuevo en este caso un envase de de boing y lo que lo que hacemos nosotros es primero poder generar muestras de este objeto bajo diferentes tomas para poder entrenar a la red le le tienes que entregar una representación RGB del objeto y la posición en donde está dentro de la imagen entonces en este caso se toma un video del objeto con diferentes tomas y al final de cuentas vamos a tener una representación de ese objeto con las diferentes tomas diferentes imágenes ahora cuando queremos ya reconocer el objeto en un medio ambiente lo que se hace se colocan los objetos que queremos reconocer en el medio ambiente entonces aunque parezca absurdo que aquí tenemos objetos volando pegados en la pared la red neuronal se entrena así colocando objetos en diferentes posiciones y luego la red una vez ya entrenada es capaz de reconocer los objetos con ese reentrenamiento nuevo lo que queremos también es poder reconocer las acciones que están haciendo las personas entonces ya existen diferentes sistemas por ejemplo yolo que te permiten poder reconocer personas entonces aquí la idea es poder utilizar cuando se reconoce a una persona y decir por ejemplo esta persona en una casa está saliendo de un cuarto está por un pasillo y está entrando a otro cuarto con esa información se puede tener una máquina de estados pero en este caso probabilística usando cadenas de marcovo ocultas donde lo que tenemos es por ejemplo aquí tengo este estado donde una persona está caminando tengo otro estado donde la persona está parada otro estado donde la persona en este caso está sentándose otro caso donde la persona ya está sentada otro estado donde la persona se está levantando otro estado donde la persona ya está parada y otro estado donde la persona va va caminando las transiciones se dan por medio de probabilidades esto estas imágenes las encontraría la red neuronal bueno otro de mis estudiantes Hugo León lo que él trata de encontrar es una clasificación de escena y comprensión de qué es lo que hay en la escena entonces por ejemplo aquí con esta foto podemos decir que estamos en un cuarto aquí podemos encontrar representación semántica donde decimos qué objetos igual que aquí qué objetos tenemos y la relación que existen con los objetos por ejemplo en una cama va a haber más probabilidad de que encontremos una almohada que encontremos por ejemplo un coche entonces aquí ya hay sistemas que te dan esta información pero hay que combinarlo con técnicas de inteligencia artificial porque vamos a suponer como el ejemplo que les puse anterior tengo una imagen donde está la cama y hay un objeto pero ese objeto que encontró es un coche un coche grande no tiene sentido como seres humanos diríamos automáticamente que eso no tiene no tiene ningún sentido entonces para eso lo que se necesita es tener un conocimiento y usando una máquina de inferencias reconocer realmente lo que está sucediendo por otra parte en esta capa de entrada lo que tenemos son las tareas que el robot va a hacer durante el día por ejemplo el robot tiene programado que a las 6 de la mañana me tiene que despertar entonces al principio me dice ya despiértese no le hago caso llega 5 minutos después ya despiértese no le sigo sin hacer caso entonces llega y me quita las colchas y le digo robot ¿por qué me quitas las colchas? usted me programó para que cuando no le hiciera caso le quitara las colchas ya o vete bueno no le hago caso entonces llega a los 15 minutos y agarra me levanta y me mete al baño y me abre la regadera y ya me empiezo a bañar bueno todas esas tareas son tareas que el robot va a hacer a lo largo del día bueno tenemos otro módulo que es la comunicación humano-robot aquí lo que queremos es que la comunicación que tenemos con el robot sea lo más natural posible que yo le diga robot tráeme eso que está allá y que el robot reconozca la voz pero también reconozca los gestos que estoy haciendo y los combine para poder tener una representación el robot me tiene que contestar usando voz sintética y expresiones faciales sencillas que me permitan saber el estado en el cual se encuentra el robot para la interfase humano-robot usando lenguaje natural pues lo que tenemos es que tenemos una señal acústica y utilizando técnicas de procesamiento digital de señales esa señal acústica se convierte en una representación de tal forma que yo pueda reconocer las palabras que se están diciendo pero una cosa es reconocer las palabras y otra cosa es entender lo que se está lo que se está diciendo donde entender en forma pragmática por ejemplo me están entendiendo ahorita lo que les he dicho si bueno nosotros para que el robot entienda lo que estamos diciendo en forma pragmática es que lo que yo le pedí lo haga se le digo robot tráeme mis zapatos y me trae un vaso con leche no me entendió a eso nos referimos ahorita con entender y entonces para esto se necesita tener una representación que un planeador de acciones las puede utilizar para saber las acciones que se tienen que hacer para llevar a cabo lo que le estamos pidiendo a ver en este ejemplo es robot give the newspaper to that please bring bring me the newspaper that is there aquí el papá está dando la orden en estas dos oraciones ¿cuántas palabras en común hay? y di no the newspaper solamente dos palabras en común sin embargo tienen deben de tener la misma representación es decir darle un objeto al papá en este caso el actor ¿quién es? aquí en la oración está robot aquí no está robot pero implícitamente se genera porque la persona está dirigiendo al robot entonces el que vas aquí vamos a tener una primitiva que se llaman de dependencia conceptual que me representa varios verbos por ejemplo la primitiva para transferir la pertenencia de un objeto a otra persona es la primitiva a trans aquí aquí esa primitiva se va a disparar cuando encontremos el verbo dar y el verbo traer entonces en esa primitiva ¿qué necesitamos? un actor ¿quién es el actor? el robot el objeto que se va a transferir lo encontramos en la oración y va a ser el periódico ¿a quién se le va a dar el objeto? al papá ¿de dónde? se va a traer el objeto del lugar a donde está el objeto si hubiéramos dicho robot por favor traerle el periódico al papá porque si no se lo traes ya veis cómo se pone ¿cuál es la representación? sería exactamente la misma ¿sí? ahora esto con esta representación un planeador de acciones va a llevar a cabo las acciones que se tienen que hacer para cumplir lo que me están pidiendo entonces ahora como les había comentado antes obtenemos una representación simbólica de los datos y con esta representación simbólica el módulo de percepción va a generar unas creencias que representan el estado del medio ambiente donde el robot interactúa aquí tenemos a este arturito caminando en el parque y ve algo percibe algo oscuro ese algo oscuro que es ok que puede ser que hay un hoyo enfrente de él o que hay una sombra que es bueno por nuestro sentido común si es un día soleado y hay árboles alrededor sabríamos que es una sombra pero entonces como metemos ese sentido común a los a los robots el peor escenario es que haya un hoyo abajo de una sombra que eso ya el robot ya no puede hacer nada entonces con el con las creencias generadas por el módulo de percepción se tiene que validar con esta capa y se va a validar a través de este módulo que es el validador de situaciones y este módulo va a utilizar la representación del conocimiento para saber qué es lo que está sucediendo entonces el manejo de la información este tiene tiene en un principio primero un cartógrafo el cartógrafo que es lo que tiene tiene mapas entonces tiene mapas en bruto que son generados con los sensores por ejemplo miren cuando yo proyecto eso este punto si yo conozco conozco mi posición conozco la orientación que tengo entonces puedo saber la posición x y z de ese punto en el medio ambiente entonces esto es lo que me está esto verde es lo que me está representando sensorialmente lo que voy lo que voy captando a medida que voy navegando con esta información se puede generar una representación simbólica con esta representación simbólica separo el espacio ocupado del espacio libre del espacio libre podemos tener mapas topológicos que me permitan poder hacer que el robot vaya de un lugar a otro a otro lugar bueno otra función del cartógrafo es estimar la posición a donde está el robot entonces como les decía a medida que el robot va avanzando se va perdiendo por los errores que hay tanto en el sensado como en el movimiento entonces lo que necesitamos es técnicas para poder localizarnos una técnica es por medio de triangulación donde encontramos diferentes landmarks en el medio o marcas en el medio ambiente que me permitan poder encontrarme por ejemplo encuentro este landmark y la distancia a la cual se encuentra este otro y la distancia este otro landmark y la distancia a la cual se encuentra si se fijan esas distancias y conociendo los centros donde se encuentran los landmarks encontramos tres círculos encontrando la intersección de esos tres círculos sabemos la posición del robot el problema es que no conocemos esta distancia en forma exacta y por eso se necesita utilizar un filtro de estimación que se llama el filtro de Kalman con redes neuronales se encuentran los objetos los landmarks bueno tal vez algunos de esos ¿a quién ha habido hablar del filtro de Kalman antes? bueno a lo mejor no lo habías oído pero ya lo escuchaste entonces a lo mejor a lo mejor si tienes ya puedes platicar vas ahora a una reunión con tus amigos y no oye el filtro de Kalman y te van a preguntar ¿qué es? no, no te puedo decir a ver ponte a estudiar una maestría o algo y vas a ver como ya vas a saber ¿no? o bueno o googlealo ¿sí? pero bueno entonces bueno hay varios conceptos que a lo mejor no lo saben pero espero que les despierte curiosidad ¿no? ¿sí? entonces tenemos aquí con otra vez con una red neuronal profunda encontramos este los objetos o sea ustedes a ver por ejemplo yo bueno es la segunda vez que vengo a este auditorio pero para poder localizarme ¿qué hago? pues volteo digo ok ahí están las sillas aquí está el podio ahí está la puerta con eso ya voy ya puedo puedo ir navegando ok se tiene una representación del mundo y tenemos una representación de objetos cuartos muebles humanos y el robot entonces por ejemplo tenemos un objeto que tiene como nombre el periódico ¿en dónde está? está afuera la zona está en la puerta de afuera esas serían las coordenadas x y z quién lo tiene nadie para qué se utiliza para dar información en dónde puede estar posiblemente si no está afuera puede estar en la en la sala o en la cocina y atributos es que es que se puede mover así tenemos también muebles y también tenemos los humanos una representación de los humanos bueno mucho del conocimiento que tenemos ¿cómo cómo cómo codificamos el sentido común? mucho del conocimiento que tenemos se puede representar por reglas por ifs si suelto este aparato ¿qué le pasa? se cae ¿no? ¿cómo aprendí? ¿cuántas reglas creen que tengamos en nuestro cerebro? ¿pueden ser millones? ¿cómo las aprendimos? algunas ya cuando nací las aprendimos por experiencia ¿no? ¿cómo aprendiste las leyes de Newton cayéndote? ¿no? o sea te caías ya aprendí la ley la ley de Newton ¿sí? ¿cómo aprendiste que cuando tenías hambre cuando naciste si tenías hambre ¿qué haces? ¿qué hacías? ya no se acuerdan pero bueno pregúntenle a sus papás llorabas ¿no? tu mamá te dijo hijito cuando tengas hambre llora ¿no? ¿no? ¿dónde estaba? estaba en el cerebro ¿no? entonces esa regla ya venía en el cerebro alambrada de alguna forma ¿sí? entonces ahora si queremos esto mismo implementarlo en un lenguaje como procedural como C++ Python Java C Sharp C el lenguaje más sofisticado y tengo un millón de reglas tengo un millón de ifs empiezo con el primer if if esto no se cumplió paso al segundo if y así si tengo mala suerte van a pasar un millón de ifs y a lo mejor ya se cumple lo que está sucediendo eso es muy ineficiente entonces ¿qué se necesita? se necesita una máquina de inferencias y esas máquinas de inferencias se llaman sistemas basados en reglas afortunadamente la NASA desarrolló uno que se llama CLIPS y que lo puedes bajar y lo puedes utilizar entonces podríamos tener una regla para el ejemplo anterior de Arturi 2 ¿no? que si hay árboles alrededor del robot y es un día soleado entonces se va a generar una sombra en el camino ¿ok? entonces en el ejemplo anterior el cartógrafo no reporta ningún hoyo por la zona y la representación del conocimiento reporta que puede ser una sombra entonces con estas reglas con estos hechos se va a generar una nueva una nueva situación en este caso la nueva situación es que no hay peligro y el robot puede seguir navegando pero si hubiera una situación como por ejemplo cuando le dijimos al robot el robot llévale el periódico al papá entonces se van a activar una serie de objetivos y que tienen que ser alcanzados esos objetivos van a ser alcanzados utilizando un planeador y tenemos dos tipos de planeadores un planeador de acciones que son las acciones que tiene que hacer el robot para lograr un objetivo determinado por ejemplo quiero mover este bloque encima de este bloque tú inmediatamente sabes que hacer pero el robot no lo que tiene que hacer es construir unos árboles que lo lleven de una situación por ejemplo si tomó el bloque B puede haber tomado el bloque este bloque pudo haber tomado este otro bloque o pudo haber tomado este otro bloque de esas tres acciones cuál es la que lo acerca al objetivo final bueno si seguimos este camino este bloque lo puedo haber puesto acá lo puedo haber puesto encima y lo puedo haber puesto en el piso entonces se construye un árbol gigantesco con todas las posibles soluciones y utilizando técnicas de inteligencia artificial se encuentra cuál es el camino más óptimo para resolver el problema para el caso donde estamos navegando igual encontramos cuál es el camino de todos los caminos posibles que me lleva hacia el destino ok y por último tenemos la capa de ejecución esta capa de ejecución lo que trata de hacer es ejecutar el plan que fue hecho por el planeador y tenemos bueno entonces tenemos el ejecutor que utiliza un banco de procedimiento esos bancos de procedimiento son máquinas de estados que resuelven parcialmente problemas por ejemplo quiero tomar este objeto entonces para yo poder tomar este objeto lo primero que tengo que hacer es acercarme al lugar donde está el objeto alinearme a la mesa con mi sistema de visión encontrarlo y mover el brazo para tomar el objeto entonces tenemos rutinas que hacen que el robot vaya de un lugar a otro lugar una vez que ya llegó ese lugar otra rutina hace que se alinee el robot otra rutina hace que el robot detecte la posición del objeto y otra rutina hace que el brazo tome el objeto entonces la función del ejecutor es juntar esos posibles procedimientos para ir resolviendo lo que el planeador me indicó bueno por otra parte tenemos un supervisor que va detectando que el plan se vaya ejecutando y cuando el robot ya está haciendo las operaciones está planeando está yendo de un lugar a otro lugar y ese camino lo generó el planeador pero que pasa si hay objetos que no estaban contemplados por el planeador vamos a poner un perro que se me atraviesa o una persona o un objeto que no lo habíamos detectado anteriormente pues entonces aquí se utilizan los métodos por comportamientos para evadir el obstáculo y por último esto va a los actuadores pero antes tiene que pasar por algoritmos de control para generar las señales apropiadas a los motores bueno en la etapa de manejo de la información del conocimiento tenemos un módulo que es aprendizaje vamos a suponer que ya Walmart ya está vendiendo robots entonces vas compras el robot así como comprarías una lavadora y el vendedor te dice quiere que se lo vayan a instalar entonces me está insultando yo estudié en la UAM y te estudié una carrera de ingeniería y yo lo puedo instalar ok ya lo llevas a tu casa lo desempacas ¿no? prendes al robot y el robot te dice no se mueva quiero reconocer su cara ¿sí? que para acordarme que usted ahora lea este poema que aparece en mi pantalla para que yo reconozca su voz ok ok ya le reconocí muy bien ahora tráigame todo a su familia para que los vaya reconociendo y hacemos lo mismo tráigame perros gatos o lo que va a haber en la casa ok ya después de que eso ya hizo el robot le habla con el dueño le dice ahora salgan y regresen en dos días necesito hacer mapas y reconocer cosas ¿no? entonces ¿cómo el robot? ¿qué tiene que hacer el robot para aprender cosas nuevas? pues con algoritmos genéticos programación genética métodos probabilísticos cadenas de Markov clasificadores bayesianos clustering o agrupamientos usando condición vectorial o k medias redes neuronales artificiales y aprendizaje reforzado entonces con algoritmos genéticos con algoritmos genéticos el objetivo es que el robot aprenda a tener nuevos comportamientos usando el concepto de máquinas de estado o generar nuevos algoritmos entonces aquí lo que hacemos es que hacemos lo que la naturaleza ha hecho exitosamente durante millones de años tenemos una población la cual seleccionamos a los mejores individuos todo esto simulado antes de llevarlo a la realidad esos individuos escogemos a los mejores individuos y esos individuos en una forma placentera hacemos que se crucen entre ellos y generamos nuevos individuos esos nuevos individuos sería la siguiente población los volvemos a evaluar y así vamos seleccionando a los mejores hasta que después de varias generaciones tenemos uno o varios individuos que resuelven el problema bueno y ahorita hay un concepto que está apareciendo que se llama Robot Dreams que bueno son cuentos de Isaac Asimov no sé si han leído es escritor de ciencia ficción y aquí la idea es que mientras mientras el robot está en reposo pero un robot tiene que dormir en un principio no pero no va a estar activo todo el tiempo entonces aquí la idea es que mientras el robot está en reposo se le van a presentar simulaciones para que aprenda a resolver nuevos problemas entonces lo que tenemos es por ejemplo en este en este caso tenemos imágenes simuladas donde se puede cambiar la iluminación se puede cambiar la posición de los objetos y entonces se podría entrenar al robot para que aprendiera a tomar objetos hay un simulador que se llama Gassivo que además tiene física o sea si se tira un objeto realmente se cae con la física entonces este estudiante estudiante de doctorado Adrián Sarmiento lo que él está haciendo es que dice al robot el robot aprende a llegar a este lugar en el medio ambiente entonces el robot captura con su sistema de visión simulado y compara esta imagen con esta imagen que se está presentando y utilizando reforzamiento de procesos de edición de Markov el robot aprende a navegar en el medio en el medio ambiente pero estos son con imágenes simuladas bueno aquí ahora lo que se tiene es que tener imágenes sintéticas que fueron creadas con imágenes reales entonces esas imágenes sintéticas tienes una red neuronal que lo que hace es eso que le estás presentando lo va a generar pero lo va a generar a través de ponerle un vector o sea tengo la imagen real le pongo un vector y tengo una red neuronal que le voy a poner algo a esa red neuronal para que me genere esta misma imagen y eso cuando tú ustedes cuando sueñan por ejemplo sueñas tu casa pero tu casa está rara no es una copia fiel o sueñas con tu novia o con tu novio y lo ves lo ves exactamente igual bueno la próxima es que sueñen y acuérdense y digan bueno no estaba más alto o estaba más gordo o no sé entonces aquí la idea es que el robot con esas imágenes sintéticas vaya aprendiendo por ejemplo a poder navegar ¿conocen a Isaac Asimov? ¿conocen a Isaac Asimov? ¿sí? bueno entonces tiene estos cuentos que se llaman Robot Dreams ¿no? bueno les voy a platicar de los robots el primer robot que tuvimos fue en 1999 ese robot fue comprado a una empresa norteamericana y le pusimos como nombre TX8 ¿qué les dice TX8? Tx8 el siguiente robot lo hicimos junto con la Universidad Nicolaita de Michoacán y tenían una tienen un campus en Paracho Paracho Michoacán ellos hicieron la parte mecánica del robot esta parte nosotros lo vestimos y le pusimos como nombre TPR8 si tú pronuncias las palabras TPR las letras TPR8 en inglés y el número 8 en español ¿qué te dice? Tiparacho bueno parece a Paracho ¿no? bueno el siguiente robot este ya lo hicimos totalmente en nuestro laboratorio en el 2009 y le pusimos Paquito Paquito ¿por qué creen que le pusimos Paquito? porque uno de los estudiantes que lo construyó se llamaba Francisco entonces le decíamos Paco entonces ya le pusimos Paquito el siguiente robot la siguiente robot ya empezamos con los nombres femeninos así de Fem Fatal ¿sí? la novia de Francisco que también era ingeniera en electrónica se llamaba Alejandra entonces le pusimos Alita ¿sí? luego Justina que ya nos quedamos con ese nombre le pusieron Justina a mis estudiantes porque cada rato les aparecía un mensaje que era Just in time the book entonces le pusimos Justina ¿sí? la verdad luego cuando de repente los periodistas te entrevistan ¡ah! usted le pusieron nombre de mujer porque las mujeres son las que hacen el aseo ¿verdad? claro es obvio entonces pero no ¿por qué le puso el nombre de mujer? pues les tengo que contar toda la historia para que sepan ¿no? bueno el último robot que tenemos Toyota en el 2016 participamos en el Robocop en Nagoya en Japón y la empresa Toyota pues ya están produciendo robots no los venden todavía los rentan los rentan nada más entonces me llegaron y me dicen oye ¿no quieres rentarnos un robot? y le digo ¿cómo está la renta? pues mil euros al mes yo les dije con mil euros construyo otra Justina no bueno no con más sí pero no me alcanza pero afortunadamente tuvimos un muy buen desempeño y dijeron ok vamos a hacer un convenio y se los prestamos entonces ahorita tenemos este robot de Toyota y primero era hasta el 2020 ya nos lo prestaron hasta el 2021 o sea puedes pensar los japoneses son bien buenos pero no dan pasos sin guarachi ¿no? la realidad que es que nos están usando como conejillos de indias para encontrarle errores dentro de 10 años Toyota ya va a empezar a vender robots de este tipo bueno Justina bueno tiene una cabeza mecatrónica que le permite hacer movimientos de la izquierda a la derecha arriba y abajo tiene un Kinect en la parte de arriba tiene una cámara estéreo y tiene también micrófonos tiene un torso que también me permite subir y bajar y también aquí se puede colocar un Kinect tiene dos brazos con 7 grados de libertad y tiene una base móvil bueno esa es la parte teórica y esa es la parte práctica de cómo está la configuración del software entonces por ejemplo tenemos un sistema que se encarga de hacer el reconocimiento de voz otro sistema que genera la voz otro sistema que hace la parte del motion planner y lo que necesitas es un sistema de mensajes que donde se comuniquen que sería un blackboard al principio nosotros o lo que se llama un middleware que te comunica diferentes procesos que están en diferentes lenguajes que pueden estar en diferentes máquinas además entonces nosotros construimos nuestro blackboard pero luego apareció el ROS el robot operating system y ya prácticamente ya emigramos totalmente a ROS bueno Justina ha estado participando en el en el Robocop que es una iniciativa que empezó en Japón en 1900 creo que en 97 o 98 y se plantearon un objetivo básico así muy sencillo como ha sido los los temas de investigación a largo plazo a ver en los años 50 un grupo de investigadores en el área de computación decidieron que en menos de 50 años una computadora venciera a un gran maestro y en 1997 Deep Blue venció a Garry Kasparov entonces aquí se propusieron en este caso un grupo de investigadores en el área de la robótica y computación que en el 2050 el campeón del mundo de fútbol tuviera un partido contra un equipo formado por robots y que los robots ganen y la idea es que si los robots si el Messi si tenemos un robot que le gane al Messi de la época imagínate que va a hacer en tu casa saltar en la cama no se va a hacer muchas cosas pero entonces esta competencia se ha ido llevando cada año en diferentes lugares del mundo y no nada más se juega fútbol sino también se tienen diferentes categorías como es robots de rescate donde tienes un escenario donde hay un desastre natural los robots tienen que entrar y encontrar a las personas aquí en este caso nosotros participamos en una categoría que se llama Robocop at home donde tienes robots de servicio que están en una casa simulada y el robot tiene que hacer cosas de una casa bueno en 2007 obtuvimos el tercer lugar el 2008 el segundo lugar y el año pasado también este año también el segundo lugar nos han fallado los penaltis bueno esta Montserrat ha participado participaste en el de Turquía ¿no? y también en el de México en el de Turquía bueno aquí vemos a Justina en China en el 2015 bueno les voy a presentar un video a ver a ver esperen un tantito bueno para poder participar en el Robocop se necesita mandar un video un video de un video escribir un artículo y tener una página entonces les voy a mostrar el video de calificación de Justina en el 2017 bueno ahí lo que queríamos que hiciera Justina era navegar de un punto a otro punto y encontró a un obstáculo desconocido que es esta persona y entonces Justina lo que tiene que hacer es replanear el camino y navegar aquí pueden ver como Justina va moviendo la cabeza para encontrar para poder encontrar el lugar en la competencia esta de Turquía había un equipo alemán que tenía un robot que movía así la cabeza aquí ahorita les cuento les sigo contando esto aquí el robot lo que tiene que hacer es un mapa vean como va creando el mapa el usuario le va diciendo puntos donde Justina tiene que regresar entonces aquí ya marcó un punto aunque se le cruce a alguien Justina tiene que ser capaz de esperar y no seguir a la otra persona Checkpoint I saved the Checkpoint 3 Goal I saved the Goal location I waiting for the command to return the initial point Return to go I will go to Checkpoint 3 Entonces a partir de ahí tiene que llegar aquí a este punto y a este otro punto entonces aquí lo que estamos mostrando es como es capaz de ella localizarse y crear sus propios mapas I arrived the Checkpoint 3 I will go to Checkpoint 2 I arrived the Checkpoint 2 I will go to Checkpoint 1 I will go to Initial Point I finished the test I finished the test Hello, my name is Justina I'm ready for the Knowledge Representation Test ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video 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 John already has the cheese Where is the milk? The milk is on the table Could you take my order? Yes, what is your order? Take the milk and deliver it to John Do you want me to take the milk and deliver it to John? Go, yes Do you want me to explain the plan? Go, no Do you want me to start to execute the plan? Go, yes I will start to execute the plan I will navigate to the table I can reach the table I can reach the table I can not find the milk 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 I can not complete your order because the object is not on the table What happened with the milk? Someone else take the object Would you like something else? Could you take my order? Yes What is your order? Take the milk and deliver it to Peter John already has the object Would you like something else? Could you take my order? Yes, what is your order? Take the milk and deliver it to Peter I can not complete your order because the object is not on the table Where is the soup? The soup is on the table Where is the soup? The sugar is on the table Where is the juice? John already has the juice Where is the milk? I don't know Where the milk is Si vieron que le escondieron la leche, ¿verdad? Bueno, pues con esto termino mi presentación No sé si tengan algunas preguntas Bueno, primero Había mencionado Al principio que Microsoft Tenía una iniciativa para desarrollar este tipo de inteligencia Pero que afortunadamente falló Entonces Sistema operativo O sea, que hacer un sistema operativo Para Así como tienes Windows 8 Bueno, el más nuevo Quieren hacer un sistema operativo para robots Ah, ok Justo mi pregunta era ¿Por qué usted en su opinión era afortunado como ese fallo? Pues los que usan Windows saben lo desafortunado que es usar Windows O sea, si usas Linux Bueno, si eres Tú que Bueno, mejor no me digas que usas Pero Alguien que Decente Que esté estudiando ingeniería en computación O que se encuentre en la universidad Debe usar Linux Ya, Windows es para Otro tipo de cosas Ya, ok No, de hecho estudio humanidades Ah, bueno Sí Entonces Puedes seguir usando Windows Ok, gracias No, bueno, no Te recomiendo que uses Linux Bueno, la otra pregunta era Si Han pensado en Cómo desarrollar quizá Alternativas en En el pensamiento de estos De estos robots En situaciones críticas Por ejemplo En caso de un incendio Si tienen quizá Conexión con la Con la policía Con los bomberos Ese tipo de cosas O quizá A lo mejor Hay un comportamiento hostil De un ser vivo Otro ser vivo Y no sé Un ladrón Que entra a la casa Y a lo mejor Detecta un ser humano Pero Detecta también Como ese tipo de comportamientos hostiles Y qué podría hacer También podría ayudar Como en ese caso Y ya Bueno, ahorita Hay una convergencia De dispositivos comerciales Que ya venden Que los puedes poner En tu casa Por ejemplo Hay sensores Que detectan Si una puerta Está abierta O está cerrada Esos sensores También tienen Forma de detectar Si alguien Tiene acelerómetros Que te permiten Detectar Si alguien Está tratando De abrir Abrir la puerta Entonces Esos sensores Están conectados A través de un hub A la nube Si tienes internet En tu casa Y te mandan Una notificación A tu celular O a un correo electrónico Donde dicen Alguien está tratando De abrir Abrir la puerta Entonces Si tuvieras En ese caso En la casa A lo mejor El robot Agarraría Y se acercaría A la puerta Para ver Qué está pasando Y le hablaría Al perro Le decía Perro Ayúdame Acompáñame Para ver Qué podemos ver Para ver quién está En el caso De por ejemplo Un incendio Igual Existen dispositivos Que tú pones En el techo Que detectan Si hay humo Ese dispositivo Se conecta A la nube Indicando Hay humo En la casa Y de la nube Te manda a ti Un mensaje Entonces tú Tienes programado Tu teléfono De tal forma De que Si es mensaje importante Entonces si lo ves Y a lo mejor Le hablarías A un vecino O a los bomberos Para que atendieran El caso Detectar violencia Todavía está complicado O sea Porque A ver Yo tengo A lo mejor Mi esposa Agarra y me abraza Pero es muy efusiva Y un sistema A lo mejor Detectaría Que me está Tratando de ahorcar No, no, no sé Entonces Todavía Afortunadamente Todavía Todavía Eso está No está terminado Y eso Tenemos trabajo Eso nos Eso hace Podemos tener Trabajo Hola Muchas gracias Por venir A darnos la plática Y pues Una disculpa De antemano Porque pues Nos agarró En semana De evaluaciones Y es por eso Que ahorita No ve a mucha gente Aquí Porque pues Estamos como locos Me gusta Cuando están Los que quieren estar No los que están Viendo su teléfono celular Tienes a Ya me pasó La vez pasada Y dije Ya no lo vuelvo a hacer Aquí me pasó Estaba lleno El auditorio Y como 10 estudiantes Con sus celulares Entonces detuve La plática Y les dije A ver Si no están Si quieren estar ¿Por qué no se salen Los que están Viendo su celular Si no les interesa ¿Qué hacen aquí? Creo que les pasaban lista Entonces tenían que estar Porque les pasaba lista Entonces dije Ok Me voy a voltear Y sálganse Los que no quieren estar aquí Ok Bueno Mis preguntas Van orientadas Más que nada A las tecnologías Que están utilizando En cuanto a lo apartado De lenguajes de programación Me gustaría saber ¿Qué es lo que están manejando? ¿Cómo lo están manejando? Y pues ya Creo que Creo que esa es Gran parte de lo que Quieres saber Como les comenté Tenemos Diferentes Módulos Que están escritos En diferentes lenguajes Dependiendo de la época O sea Llevamos 20 años Con esto Algunos de ustedes Pueden decir Llevan 20 años Y no tienen nada Yo he visto videos En Oye Acabo de ver La película de Terminator Y este robot Salta Corre Y se desintegra Y se vuelve a integrar Y Escuentro Se tienen apenas Una robot Que apenas Se está moviendo Entonces A lo largo De estos años Pues No sé Tenemos el sistema De visión Y para que funcionara En tiempo real Lo tenías que tener En C O C++ Luego El Blackboard Tal vez Estaba en C Sharp Porque el estudiante Que lo desarrolló Le gustaba programar En Windows Entonces Por eso está En C Sharp Pero entonces Tenemos Tenemos ahorita Aplicaciones En Python En C Sharp Incluso en Matlab O sea C++ Bueno Otra pregunta Por lo menos Aquí en el departamento O por lo menos Mis compañeros Somos realmente Apegados Al área De tecnologías Y pues Nuestra base Matemática No es como La misma Que los matemáticos Entonces quería ver Qué tan difícil Es integrarse Uno como 100% Tecnólogo Que realmente Se dedica A hacer más Computación A este tipo De proyectos Y cómo es Que este tipo De cosas Llegan a suceder Bueno Pues la recomendación Es sí saber Matemáticas O sea Si sabes Las matemáticas Y además Ya sabes Programar Ya Google ya te contrató O sea Bueno no Google O sea Cualquier lugar Yo te contrataría Bueno te pagaría Muy poquito Pero comparado Con lo que paga Google Pero Este Si tienes conceptos Alguien que tenga Conceptos matemáticos Y que sepa Pasar De la De la Conceptos teóricos Pasar de la teoría A la programación Pocas personas Son los que lo saben hacer Ya considerense privilegiados Ya 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 Como se dice Vulgarmente Ya lo hiciste Entonces Si estudien Matemáticas Bueno Conceptos Teóricos Básicos Física Matemáticas Y Bueno Toda la parte Esta de Inteligencia artificial Etcétera Pero si No se queden No se queden En la teoría O sea Eso es algo Que luego O sea Para lograr Esto que les Que les mostré Son muchos años Y además Muchos años De esfuerzo De tratar De aterrizar Las cosas Luego tenemos Colegas De otros institutos Que los tratan De aterrizar Y no los aterrizan Y se ponen a llorar O hacen berrinches En las competencias No voy a decir nombres Otra pregunta ¿Cómo es que nace Este tipo De interacciones Entre las diferentes Disciplinas Que están Interactuando En este tipo De proyectos Esto va más orientado A cómo nació El proyecto Y cómo poder Replicar algo así Supongamos En un escenario Como es La Huancoajimalpan Bueno Sí Como mencionas Son varias disciplinas Por ejemplo La parte esta La fisonomía De Justina Nos la hizo Un artista De la Escuela De Arte Y Diseño De la UNAM Ahorita ya tenemos Diseñadores industriales Que están trabajando Con nosotros Para hacer Otra forma De que va a tener Justina Tenemos también Psicólogos Que también están Trabajando Con nosotros A ver Voy a dar una recomendación A Montserrat Y al profesor Este Nosotros Tenemos una serie De cursos Donde empezamos A ver El primer curso Es construcción De robots móviles Que por cierto Todos esos cursos Están en internet Si buscas Biorobotics UNAM Te lleva a nuestra página Y ahí está El material Ahí están Prácticas Y está El material Que utilizamos También tenemos Un diplomado Por si les interesa También tenemos Un diplomado Bueno Y bueno Y también tenemos O sea Tenemos Es cursos básicos Es construcción De robots móviles El procesamiento De imágenes Visión computacional Robots móviles Y agentes Inteligentes Que es el curso Que tomó Este Montserrat Cuando era Estudiante Pero son cursos Que te van llevando Paso a paso Para que Para que Puedas Trabajar Con el robot Un estudiante Que empezó Con nosotros En el 2008 Apenas acaba De graduar De doctorado Entonces le llevó Once años Empezar Desde la licenciatura Bueno Terminar la licenciatura Hasta llegar Hasta llegar A hacer el doctorado Eso que quiere Es decir Pues que tienes Que hacer escuela No todo sale De Este Las primeras veces Que participamos En las competencias Bueno Montserrat Está de testigo Nos iba mal Nos iba muy mal Pero es la continuidad La continuidad Lo que va haciendo Que los equipos Vayan 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 mejorando Entonces la moraleja Es que Convencer a tus autoridades De que a pesar De que se te va mal El primer año Después de 20 años Ya te ve bien Pero entonces Si entienden eso Entonces si creas Escuelas Si no Bueno Muchísimas gracias Sí, gracias Aquí nomás aprovecho Para comentar No, no está bien Para los compañeros De tecnologías De la información Nosotros estamos armando Un grupo En ingeniería En computación Bueno Con alumnos En ingeniería En computación Ya tenemos Nuestro robot Medio armado Faltan cosas Falta la carita Pero vamos justo En el sentido Y lo que ellos Están desarrollando Entonces ustedes También tienen una opción Con nosotros Para trabajar No necesitan ser De la ingeniería En computación Tenemos convenio Con gente de ese sede Para que Colaboren con nosotros Muchas gracias Por la plática Yo tengo una duda No sé Qué tan factible sea Bueno Ahorita estaba viendo Cómo Justina Tomaba las decisiones Pero Qué tan factible sea Que se pusieran Sensores En las personas Y poder monitorear Estos sensores Para que el robot Los pueda imitar No sé si eso ya está O Y Se puede hacer Como ese aprendizaje O sea Ya con humanos Para que el robot Lo que hacen Lo que hacen las personas Pero tal vez Sería poca información La que obtendría Justina Para aprender Bien Pero lo que puede ser Tienes Millones de videos En YouTube Entonces lo que Algo que se está haciendo Es que Se baja Lo que les puse De Robot Dreams Se bajan videos De por ejemplo Personas lavando un coche ¿Sí? Y entonces Se encuentra Cuáles son las acciones Que está haciendo la persona Para lavar un coche Se sacan modelos Y a partir de ahí Ya el robot Aprendería Y gracias al internet Pues tienes millones De videos Que te permiten Hacer eso Es como yo lo vería Pues Si se pueden poner Este Diferentes sensores En las personas Para detectar Por ejemplo Si movió el brazo Y todo eso Pero Tal vez Son costosos Lo mejor Es pues con videos Ahorita estaba mencionando Que ya se habían agregado Al equipo de trabajo De desarrollo De Justina Diseñadores industriales Y psicólogos De aquí en un futuro Para ustedes Como equipo de trabajo ¿Qué otras áreas De conocimiento Serían valiosas Que se unieran A este tipo de proyectos? Bueno Por ejemplo Ingenieros civiles Y arquitectos Para diseñar Los lugares Donde el robot Va a navegar Por ejemplo Como vieron Justina Tiene ruedas No tiene pies Entonces aquí No podían irte A verte para allá No podría Porque hay escaleras Entonces tendría Que haber En las casas Tendrían que estar Diseñadas Para que el robot Pudiera navegar En forma autónoma En una casa Entonces ahí Pues tienes Ingenieros civiles Ingenieros Y arquitectos Para hacer eso En el ejemplo Que puse De las aspirinas Pues necesitas Contenedores O sea Lo que quisieras Es no modificar Nada De como Los humanos Interactuamos Con el medio ambiente Pero yo creo Que va a ser A corto plazo Eso imposible Lo que sí Podrías tener A ver Un contenedor Donde el robot Apretara un botón Y ya saliera Una pastilla Eso sería Entonces Ahí tienes Diseñadores industriales Que te permitirían Que te permitirían Hacer eso Otro problema Es el uso Apropiado De la energía La batería La batería de Justina Dura 30 minutos Así Máximo Entonces Lo que necesitas Es Pues con gente De energía El uso Apropiado Para hacer eso Las naves Espaciales Por ejemplo El 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 Las naves Que ya Que ya salieron Del sistema solar Los Los Explorer Y esas Tienen Unas baterías Hechas con Energía atómica Entonces Tenemos Colegas De energía atómica Que le dije Oye yo necesito Poner una batería A mi robot Que sea generada Por energía nuclear Y dije Obviamente Estás loco Porque no Nadie lo permitiría Pero Ese sería Que alguien diseñara Ese tipo de baterías Que durara Muchísimo tiempo Bueno pues Le agradecemos Muchísimo Al doctor Savage Por su Por su Presentación Y muchas gracias Por visitarnos De nada Y si tienen Interés De hacer una Maestría O doctorado Pues este Bueno No les quiero Quitar a los estudiantes Pero Tenemos el posgrado De Ciencias En Ingeniería En Computación Y el posgrado De Ingeniería Eléctrica Para que puedan Hacer maestría Doctorado Y también Tenemos becas Nosotros tenemos Estos seminarios Revolución